Ok, vamos a seguir bailando, damas y caballeros, hoy en esta noche queremos dedicar este número para toda la gente que hoy nos está acompañando para procesar Rafa desde Los Ángeles, desde Los Ángeles, California, escucha. Este número se llama La Cumbia de la Carnavalera, de la Carnavalera, claro que sí para toda la gente y la banda bailadora que está con nosotros, para la gente de La Virgen que nos acompaña en esta noche. ¡Vamos a bailar! ¡Esta es La Carnavalera! ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Venga va! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! En la niña mujer, en bellas, muy bellas, hortencia de mis amores, eres una de ellas. De parte del exito, Alonso, hasta Rancho La Virgen presente. ¡Escucha el sabor! ¡Esta es La Carnavalera! ¡Escucha el sabor! Ya llegaron, eso para el Cernel, Perna... ¡Locos! ¡Venga ese invadio! Revolución 2018 San Lorenzo, Malacota y Siempre Conquién. ¡Que venga el sabor! ¡Pausa a bailar! Echale el sabor Guerreros Esas pequeños guerreros La onda huepa, huepa, huepa Santa Rita Ahí en la cueza Siempre contigo Jero Bostorazo Perron Echale el sabor Sonido Boston El amor es como las matemáticas Suma risas, multiplica emociones Hoy estamos presentes Las mejores organizaciones Forever Panchito de las trece Familia Urbina La combinación perfecta ¿Oye alguien? Somos pocos pero locos Muy locos Este es el lema de los bandos Locos El pino a campain presente Hoy con quien Hoy con quien Oye el sabor Oye el sabor Ahí viene lo bueno Quien baila en las luces Venga Ahí está Que venga el sabor Ya llegó mi compadre El famosísimo Chompas Sonido San Francisco A Sondario California Venga el sabor Escucha esa borbela Ya llegó el concepto Sonidero Toluca Y mi compadrito Iván Y mi compadrito Iván presenta esta noche Una lluvia Una lluvia Una lluvia de bosonazo perronea Sonido Bosto Ya llegó el inalcanzable Pinky Chicos sonideros MK6 San Felipe San Felipe El progreso Éstate para allá Para Mali y Samano Hasta San Bartolo del Llano Venga Una lluvia de bosonazo perro Para la ni chiquita Venga Vamos a bailar Venga A bailar compadre A bailar Para el famoso tigre Directamente es al Miguelito De los Islano Y presente Hoy mañana y siempre Contigo Jero Bosto Nazo perro Todos los niños Se enamoran La cochita del sabor Y del saber Para el famosísimo Belito Hacia es la huaca Échale para mi mujer Y para mi cuate Jero Venga Bosto Nazo perron 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 Bosto ¿Qué cosa? Para Atautla Atautla Y San Juan Siempre con el mejor De la zona norte Sonido Bosto Sonido Timber Con una lluvia de bosonazo chico Que mucho linda Que venga el sabor Para mi niño triste Muy triste Para mi niño triste Una lluvia de bosonazo perron Bosto Esta es la carnavalera Oye que sabor es Venga el sabor Venga el sabor Sonido Bosto Eres como el sabor Eres como frijol y el maíz Reconocido en todo el país Para los desmadrosos Forever Acapaye El desmadroso Y la coca Hoy como quien Bosto 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 Oye sonido Oye sonido Oye mailleros Los de jeca May México Venga Todos los caos Forever Bosto Chingona Esa malacona Que venga el sabor Que bailen la rusa seca Oye que sabor es Esto es de Pulisades Rafa Hasta los take En la escarifurria Escúchala Pulisades Scanner Para el Charmini Y los pulgueros Oye Ya llegamos contigo Quiero Oye son friscos Saloneso Malacota Bosto Chichichichichichong Bosto Ya se va la rola La carnavalera Agoniza Fiesta de la quebrada, un magua que no se va a cantar El quecharango y pombo canavarito para bailar El Pequeño Gigante Boston